Seguimos adelante, los hermanos Guerrero Córdoba y su llamando a San Quiros. Cuatro letras te escribo en esta carta, mi amor. Quiero que puedas acalmar este dolor. Cuatro letras te escribo en esta carta, mi amor. Quiero que puedas acalmar este dolor. Quiero que puedas acalmar este dolor. Pertenece a otro querer que me ha dado su cariño tan sincero y no podría traicionarlo. Que me ha dado su cariño tan sincero y no podría traicionarlo. No, por favor, has herido a mi corazón. Dime por qué es que fallé. ¿En dónde están tus promesas, amor? Dime por qué es que fallé. ¿En dónde están tus promesas, amor? ¿Por qué sería yo el culpable? ¿En dónde están tus promesas, amor? ¿En dónde están tus promesas, amor? ¿En dónde están tus promesas, amor? ¡Pregunté! Te busqué por todas partes. Nadie me supuso la razón. Música Cómo no voy a pasar con ese sentimiento Corazón que yo tengo es para ti Es un latito, mi abladez, es amor El corazón que yo tengo es para ti Es un latito, mi abladez, es amor Corazón loco, no me hables más de ella Si ella se fue, sin decir siquiera adiós Corazón loco, no me hables más de ella Si ella se fue, sin decir siquiera adiós Si tu amor tan solo era para mí ¿Por qué te alejas y abandonas mi querer? Si tu amor tan solo era para mí ¿Por qué te alejas y abandonas mi querer? Mi corazón está lleno de dolor Tiene tus besos como refugio de amor Mi corazón está lleno de dolor Tiene tus besos como refugio de amor Tiene tus besos como refugio de amor Tiene tus besos como reέλos Tiene tus besos como refugio de amor Tiene tus besos como refugio de amor